Bienvenidos a mi oficina aquí en el Capitolio para otro reporte en lo que estamos haciendo esta sesión. Cada vez que tenemos sesión tenemos que aprobar recursos para el gobierno aquí en el Estado de Texas y los programas que tenemos en el Estado de Texas, las escuelas, programas de salud, programas para las carreteras en Texas y tenemos que aprobar estos recursos para dos años. Hace tres días que pasamos en la Cámara de Representantes una propuesta para estos recursos que sale a 178 billones de dólares en recursos en el Estado de Texas para los dos años que vienen. Comenzando el primer día de septiembre. Y lo que tuvimos por primera vez es debate entre los dos partidos, debate entre 150 representantes, pero debate que tuvimos con respeto. El presidente de la Cámara que teníamos antes de este era una persona que realmente no nos dejaba tener debate. Muchas veces no teníamos la oportunidad de discutir las ideas que tuvimos o que teníamos para hacer cambios en el Estado que nosotros pensábamos eran cambios necesarios y buenos. Pero lo que pasa ahora es que tuvimos debate con respeto, con más de 500 propuestas para cambiar la ley que queríamos pasar. Y tuvimos bastante debate. Pasaron, aparte de estas propuestas, otros que no pasaron. Pero al fin del día, todos los representantes aquí votaron en favor de la ley que pasamos aquí decidiendo cómo vamos a usar los recursos en el Estado de Texas. Y por ejemplo, vamos a invertir más en las escuelas de Texas, en el sistema de educación en Texas. Vamos a invertir más en programas de salud como el Children's Health Insurance Program para niños en el Estado de Texas que no tienen seguro de salud. Vamos a invertir más en Medicaid, que es un programa muy importante que en el área donde yo represento en Laredo, Texas y la frontera, mucha gente que no tienen seguro de salud necesitan programas como Medicaid. Vamos a invertir más en esa área. También vamos a hacer más para proteger nuestras comunidades. Por ejemplo, para ayudar a los oficiales locales que están encargados de proteger nuestros pueblos. Yo creo que sí tenemos enfrente de nosotros una ley nueva que va a presentar o vamos a tener recursos para el Estado, para todos los programas, los dos años que vienen. Y va a ser, yo creo, lo estamos haciendo de una manera que podemos mover este Estado adelante, que podemos ayudar más gente y al tiempo donde la gente necesita más ayuda, porque ahorita todos sabemos muy bien que la economía no está tan fuerte como ha estado en años antepasados, pero ojalá y Dios quiera, sí va a cambiar la economía y vamos a tener más trabajos, pero ahorita la gente sí necesita un poco más ayuda con esta ley que pasamos y los recursos que aprobamos, sí van a tener más ayuda y yo ojalá que va a ser cosa buena. Muchísimas gracias por su atención, aquí les vamos a mandar más reportes, pero si tienen ideas o si tienen preguntas, por favor me hablan o me mandan este email por la internet. Estamos hablando, amigos.